Efectivamente, vengo a llorar, vengo a llorar porque han bufado el mando. Es algo que posiblemente ni tú ni yo esperábamos. Y es algo que no es que me enfade, pero me sorprende. Me sorprende aunque ya dije que esto era muy posible que fuera a suceder. Me sorprende principalmente porque creía que lo iban a nerfear. Aunque había la posibilidad de que lo bufaran, porque es epic, de verdad creía que lo iban a nerfear. Y lo han bufado. Y ahora puedes trackear a través de las paredes. Y ahora de lejos es más fácil pegar tiros. Y ese es un problema. Ese es un problema para ti y para mí. Que tenemos que utilizar esto. Esto de aquí. Para apuntar. Tenemos que utilizar esto. Sí, toda nuestra mano, todo nuestro brazo para apuntar. Es un problema porque es injusto. Es injusto porque yo no tengo un botón que me lo hace prácticamente solo. Ya no hay que tener mucha skill para apuntar con el mando. Y eso es un problema. Porque crea una ventaja competitiva bastante importante. Es un problema porque esto va a hacer que los jugadores de mando suban mucho en los rankings. Que gente que no era tan buena, ahora de repente sea muchísimo mejor. Y sobre todo, genera el problema de que seguimos con este debate del mando. Tenía confianza y creía que Epic iba a hacer algo. Y lo ha hecho. Pero en beneficio de la gente que juega con mando. Tengo una decepción bastante grande con Epic. Y lo sabéis desde hace mucho. Pero creo que eso está bien. Y está bien en el sentido de que hay gente que se va a tener que adaptar. Vamos a ver mucho cambio a mando. Y vamos a ver como muchos jugadores profesionales definitivamente van a dar el paso. O bien, puede que la semana que viene vengan con un nerfeo. Nunca se sabe. Porque Epic escucha a la comunidad y hace lo contrario de lo que la comunidad le pide. Así que no me sorprendería nada. Que o bien nerfearan el mando la semana que viene y lo dejaran como estaba. O que volviera a la lineal. O que bufaran el mando. No me sorprendería ninguna de esas opciones. Lo que sí que me sorprende es la respuesta de mucha gente en los comentarios. Dejad de llorar. De, pues pasaos a mando. Que posiblemente vaya a ser lo que tengamos que hacer. Y es verdad. Y ahí tienen razón. Nos tenemos que pasar a mando. O el ya cansa. Sí, ya cansa. Cansa que te deleteen sin necesitar ningún tipo de skill. Cansa que no necesites habilidad para meter un triple headshot. Cansa que con una scar mítica puedas destruir a gente. Como lo hemos visto a Acevedo. Hacer en partidas de D1. Cansan muchas cosas del mando. Y creo que lo tienen que nerfear en PC. Creo que en consola lo tienen que dejar exactamente como está. Porque está bien, está equilibrado, está perfecto. Pero en PC lo tienen que cambiar. Y lo tienen que nerfear bastante. Ya expliqué en un vídeo. Que seguro que podréis buscar en el canal. Cuál es mi problema con el L2. Que básicamente es que el tracking te lo hace solo. Y eso es completamente innegable. Hay vídeos, hay pruebas. O sea, es innegable. Entonces ahí está mi problema. Y ahora encima tienes tracking de lejos. Y también te lo hace solo. Como le hemos visto a Axel esta mañana hacerlo en su stream. Para mí es una decepción muy grande. Porque esperaba algo de Epic. Esperaba un cambio sustancial. Y tan sustancial que ha sido. Que ahora el mando está completa y absolutamente roto. Así que bueno. Yo espero que para la semana que viene haya un cambio. Os deseo muchísima suerte. Para la gente que veis a competir esta semana en las cascaps. Os deseo mucha, mucha suerte. De verdad. Y a toda la gente de mando. Que posiblemente sea la mayoría. Espero que entendáis que la gente de teclado y ratón tenga un problema con este buffo. Porque es una auténtica salvajada. No tiene ningún tipo de sentido. No había ningún tipo de necesidad de buffar el mando. Y aún así Epic lo ha hecho de nuevo. Prefería que dejaran el mando tal cual como está. Que lo que acaban de hacer. Porque sinceramente acaban de arruinar la experiencia competitiva de muchos jugadores. Incluso de la gente de mando. Y en definitiva es una pena que sigamos otra semana más. Con un botón que hace que tengas tracking solo. En fin. Espero que mañana estéis en el torneo de Razer y de NVIDIA. Que vamos a hacer a las 4 de la tarde. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que entendáis un poco lo que piensa la comunidad. De nuevo. No es culpa de la gente de mando. Es culpa de Epic. La gente de mando hace muy bien aprovechándose del L2. Y aprovechándose de la lineal. Nos vemos mañana con otro vídeo. Un beso. Un abrazo. Y nos vemos mañana. Con más L2. Y con más Fortnite. Chau, chau. Chau.